Bueno banda, regresamos por el perro que estaba abandonado aquí, en este túnel, ahora sí nos trajimos al Juan perro que nos ayude, pero se me hace que ya no está. Traemos lazos. Ahora sí traemos una correa. Para poderlo agarrar mejor. Para poderlo agarrar. Para que no haya esta vez falla. Vamos a seguir el camino hacia allá. A ver si lo vemos, va. Sí, vamos a buscarlo. Porque ayer se asustó, wey. Entonces no creo que regrese aquí, a lo mejor ando por allá. Y tengo entendido que para allá no hay salida, entonces no lo toparemos por allá. Vamos a ver qué pasa. Si regresó porque se acabó la forma. Bueno banda, vamos a seguir caminando para allá, para ver si no está del otro lado. A lo mejor está en otras sombras, asustado. Y vamos a rescatarlo ahora sí. Deshidratado, hasta le traemos agua. Le traemos comida y agua. Bueno banda, llegamos a otro túnel. Míralo, acá está, allá está. Allá está, mira. Aquí es donde les digo que te la hago cetreto. Wey, entonces este perro tiene un montón de ellas aquí encerrados, wey. No puede salir, wey. ¿Trajen unas cosetas? Sí. Agua porque está resbaloso por el lado. Ahora sí no nos vamos a ir sin el perro. Míralo, allá está. Vamos a ver un poquito más. Eso sí. Nomás no se acerquen mucho acá arriba. Porque puede haber clavo. Ya no está, wey. Se más que se aventó el lago. No, se fue para allá. Pero, wey. Atención. No se peguen mucho acá arriba el techo. Porque puede haber clavo saliendo de aquí arriba. ¿Y si se colapsan, murimos enterrados? No, no. Nomás no se acerquen mucho a la lugar del techo. Un abrazo, si se puede. Nomás, ¿cuál está mirando hacia el techo? Ahorita así. ¡Rápido, soldado! Yo me vine en cuatro patas más peladas. De carrujita. De carrujita. Agua con la varilla acá arriba. ¿Qué tal, muchachos? Ok, la vista. Mírenlo, la carta de perro. Mírenlo, nada más esta vista. Aquí están las troquetas. Bueno, ¿apoco no puedes salir de aquí, wey? No, está guardeado. De eso. Ahí en punen. Está chelago perfecto. Bueno, entonces el perro. El perro no puede escapar, banda, porque... ¿Y qué tal este lugar? Está guardeado todo. Miren, aquí está el lago. Y está guardeado por puras casas y una maquila allá. Entonces no sabemos cuánto tenga cerrado el perro. Pero vamos a darle comida y ver si nos la vamos a llevar. Aquí no hay comida. Allá lo recorrí todo. No hay salida, así que su única escapatoria va a ser por aquí. Esta es la única entrada y la única salida. Aquí es donde estamos viendo. Bueno, banda, el perro está acá abajo de un árbol. Chéquense. Ahí está. ¿Cuántos días no tendrá el pobre perro aquí abandonado? No sabemos cómo llegó aquí, pero ahí está. Miren. Vamos a darle comida. Ándale, Juan. Las corquetas, wey. Sí, pero ahí viene. Está atrás de ti. Ahora va a ser que se acerca con la comida. Güey, va para el túnel, güey. Va para el túnel otra vez, güey. Se va a caer allá, güey. Jesús. Juan, no puedes, güey. Se te va a escapar, güey. Ese perro es muy ágil, güey. ¿Vas a querer croquetas o no? Mira, ahí está Jesús. Acorrálenlo. No. Ya se fue otra vez, güey. Bueno, banda, el perro ya se movió para esta zona de acá. Está por acá. Acá está, diría, al frente de ti. No, Juan. Bueno, el Juan ya se dio por vencido. Dice que vengamos otro día. Y le vayamos a echar la comida, pastillas para dormir. Arre, me parece. Otro día con más tiempo. Simón. Ay, ay. Sí, otro más tiempo y que se duerma. ¿Va para cerrarlo? Sí, vamos a cerrarlo. ¿Es la única forma de sacarlo? Sí, sí. Porque no se debe agarrar, güey. No se debe agarrar. Pues yo creo que necesitamos ayuda de los exatos. Vamos a hablarle a los bomberos, güey. Sí, los bomberos vengan. Vamos a hablarle a los bomberos. Sí, porque está muy demasiado. Güey, hace mucho calor, güey. No, y es muy escurridizo. Sí, está muy grande y es muy veloz para nosotros. Vámonos, pues. Bueno, banda, no pudimos agarrar al perro por segunda vez. El Jesús le sacó las mordidas. El Juan no lo pudo alcanzar. Se me escapó. Se me escapó varias veces. Pero como ven, esta zona está muy grande y se nos escapa muy fácil. Así yo creo que vamos a hablarle a los bomberos. Hasta traté de perseguirlo por debajo. O le damos a los bomberos o le damos partidas para dormir, güey. Le vamos a dar partidas para dormir. De hecho, va a haber un tercer encuentro. El tercero es la definitiva. El tercero es la vencida. Así le damos a los bomberos. Sí, nos vamos a quedar ahorita en el semáforo en uno, Juanito. Sí, güey. Sí puede sacar feria. Y ya con esa barba pintada, más, güey. Bueno, ya vamos de regreso, banda. Cruzar este túnel. Vámonos. Ah, güey, no mames. Ahí te quedas parado. Vamos hacia ti. Va. Bueno, banda, fue una misión fallida. No pudimos rescatar al perro. Pero le vamos a dejar la comida al principio del túnel para que se venga para acá. El siguiente plan va a ser acorralarlo. Vamos a hacer un tercer intento. Si no podemos, les vamos a avisar al departamento de bomberos y les ayudaremos. Sí, así que nos vemos en el próximo video. Ya con el perro rescatado. Ande. Van a la mente de los caninos, de los perros, de los socios. ¡Están de fuera! Gracias. Gracias mucho. Ya estamos rescatando el perro por fin. Vámonos ya, güey. Estamos rescatando el perro por fin. Ya rescatamos a otro perro, zángano. Pero este sí tiene rabia. Estamos listos para la casería. Juan, esto puede ser tu casa también, güey. Ya que tienes una casa en cada colonia, este cuarto puede ser tuyo también, güey. ¿Pues también? Si cabes, ¿no? Sí. Nomás le das un talachón, güey. Y un colchón y con eso. ¿Sí o no, papá? Una remodelación subterránea. Te protege de la lluvia y del sol, güey. Ok, ok. Que eso se nos pirateó. ¡Súbete, güey! ¡Vámonos! ¡Súbete ya, güey! ¡Ah, bueno! ¡Súbete! Pues sígale corriendo. Ya que le... Ah, yo estoy a gusto, chinga. ¿Por qué me voy a quitar? Adiós.